Y vamos a brindar detalles acerca de las promociones que tenemos disponibles para el Día de la Madre, que ya se viene este domingo. Tenemos pensado para mamá los mejores regalos, desde pequeños electrodomésticos, planchitas, secador de pelo, higiene personal. Tenemos para las mamás más activas lo que son bicicletas, máquinas de hacer ejercicio, una gran variedad de cosas. Hasta las que quieren ver el mundial, las que son un poco más deportivas, también tenemos promoción en TV, Smart TV, y así que hay una gran variedad para distintos tipos de mamás. Bueno, ¿cuáles son algunas de estas promociones? ¿Se tienen cuotas sin interés con tarjetas locales? Sí, tenemos las promos de tarjeta central y tarjeta argentino. Central, 5 cuotas sin interés. Mismo precio que con todo efectivo, se respeta siempre eso. Y tarjeta mutual argentino, hasta 6 cuotas sin interés. O sea que pueden aprovechar la financiación de las tarjetas locales. Y los clásicos, ahora 12, ahora 18. Y nuestro crédito personal, el crédito Nexon, que tenemos en 15, en 21 cuotas, siempre y cuando tengan cuenta con nosotros acá, pueden aprovechar esas promociones. En cuanto a los productos que están en promociones, mencionabas televisores, ya de cara a lo que va a ser el mundial. Bueno, contanos un poquito más de detalles. Estas promos las pueden adquirir con cuotas sin interés, con tarjetas específicas. Y las tarjetas clásicas que tenemos en ahora 12 y 18 son las nacionales, visa, master, cabal nativa. Repetimos las tarjetas locales y promoción con lo que es nuestro crédito de la casa, crédito Nexon. Además, queremos recordarles que tenemos también a todas las mamás que se pueden anotar en nuestras redes sociales, participan del sorteo, mamá o no mamá, de un lavarropas DREAM. En nuestras redes sociales, siguiendo a los nexon.com.ar, se anotan, llenan el formulario y participan. Bueno, suman chance también a quienes adquieran un lavarropas DREAM o productos DREAM acá en la sucursal. Y tenemos dos regalitos para lo que es el Día de la Madre, con la compra de productos con el crédito Nexon. Se llevan de regalo un vino espumante, viñas Las Perdices. Así que también se llevan eso y tenemos de regalo la promoción de, con el tele Smart TV, una pelota para lo que se anunció allá el mundial. Este mes, con la promoción de Retirando tu Préstamo en Efectivo, te llevas de regalo una plancheta doble hornalla, de marca justamente la plancheta. Así que está espectacular, con su espátula, tapa y demás. Todo para aprovechar. ¿Qué horarios se están haciendo durante el horario? Ahora ya tenemos el horario de verano de 8 y media a 12 y media durante la mañana y de 16 y 30 a 20 y 30 en la tarde. Así que los esperamos, estamos en Rivadavia 620, San Carlos Centro. Para que se acerquen, para que vean, consulten, que van a ser asesorados con gusto. Gracias. Gracias. Gracias.